Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿no? ¿Cómo salís? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Que tenemos capítulo! ¡Que tenemos capítulo! Muy tranquilo estaba todo, muy, muy, muy tranquilo. No, nadie decía nada, no había ningún momento peligro ni aviso de spoilers. He llegado a sospechar incluso de que a ver si esta semana no había capítulo, y he ido a corroborarlo y se suponía que sí, y yo como... ¿Por qué no hay ningún tonto intentando spoilear? Sí que he leído el título, al abrir el capítulo he leído el título, pero bueno, no es para tanto. No, la verdad que no destruye ninguna clase de experiencia, no te revela precisamente lo que es el One Piece. Como he dicho antes, el título del capítulo lo he leído, que es Luffy vs. Kizaru. Ya veis que no es un... ¡Oh, no! ¿Qué hacemos ahora? Nos han spoileado, ya no quiero ver One Piece, ya no quiero saber nada, porque sé que Luffy se enfrenta a Kizaru. Me da igual el One Piece, me da igual el siglo vacío, me da igual la voluntad heredada de Joy Boy, me dan igual las armas ancestrales. ¡Me la pela, Condoriano! ¡Me da igual Foxy! Ni Gaimon, porque sé que Luffy se enfrenta a Kizaru. Vale, la mini historia, bueno, pedido de portada, mejor dicho, ¿vale? Importante diferenciar, la mini historia es cuando Oda cuenta una historia canónica. Un pedido de portada es que un random, en este caso Kuro Mame, ¿vale? Pues pide algo. En este caso dice, los hermanos Tarsier robaron los anteojos y gafas de sol de Kobe y el Mepo. Está gracioso. Está bien, son majos, ¿no? Y vamos a ello, con un Luffy titánico agarrando a Kizaru. Él lucha libremente en todas partes. Mensajito de Goda, ¿vale? No parece nada especial, es un poco como acabó el anterior capítulo, pues se retoma este, con un Luffy gigante descojonándose en la cara de Kizaru. Yo soy el más problemático aquí, dice Kizaru. ¡Oye, oye! Y le va girando y dice, sé paciente conmigo. Sé paciente, supongo que se referirá un poco a ser comprensivo conmigo. Buda sujetando a Sun Wukon. Por favor. Y lo tira a tomar por culo al puto Kizaru, ¿eh? Joder. No anda con tus chorradas. A ver, lo importante es saber cómo le afecta a Kizaru esto. Seguro que vuelos muy lejos. Ahora es nuestra oportunidad, debemos escapar ahora. Ahora, vayamos mientras Luffy mantiene ocupado a Kizaru. ¿Vale? ¿A dónde vas, Atlas? Iré al estrato inferior para robar la autoridad de mando de los pacifistas. Si no tomo el mando de ellos, tendremos problemas incluso si desactivamos la barrera. Sus láseres nos derribarán. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Este es Pitágoras. No, Pitágoras no, Edison. Dentro de esta isla no hay autoridad más alta que la de los Vegapunks. Aquellos que puedan controlar los PX serán los victoriosos. Pero, Atlas, yo también voy. ¿Eh? Tú eres la última persona que debería bajar allí. Este es un incidente en el que podrías perder la vida. Pero, Franky-kun. Bonnie está en el estrato de la torre. Entonces, ella está viva. Eso es un alivio. Kizaru la pateó y golpeó la barrera. Estaba con un adulto grande como tú. ¿Cómo pudiste dejar que la patearan? Con un adulto grande como tú. Un adulto grande. Culpa mía, lo siento. Iré a salvarla ahora, pero la barrera aún sigue y la van a desactivar ahora mismo, ¿no? Segundo nivel. Hola, aquí Sanji. Hombre, estos estaban perdidos por ahí, ¿eh? Si vas a salvar a Bonnie-chan, definitivamente iré contigo. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vegapunk. Reuní todo el equipaje que me dijiste que llevara. Me dirijo a la salida trasera. Todos reunámonos allí. Ok. Estrato bajo, o sea, zona baja. Fabrio Face. No te acerques a la parte central de la ciudad todavía. La pirata llegó el ribón y está ahí. O sea, que está literalmente por el suelo. Está a nivel de suelo. ¡Hostia! La Bonnie, ¿eh? Va con todo, ¿eh? La madre que le parió. Ella está acechando en algún lugar, así que procedan con precaución. Maldición. Nuestra edad fue manipulada. ¿Cómo se atreve? ¿A dónde huyó? Imagínate que te convierte en un niño, pues bueno, pero te convierte en un viejo y te jode, ¿eh? Me gustaría que desarrollara más la habilidad de Bonnie en algún momento. O sea, quiero decir, saber si... Si el hecho de que te convierte en un niño también te da el tiempo de vida de un niño o no. Mira la que está, hostia, está reventada, ¿eh? Hostia, está reventadísima. Eliminan a Bonnie. Sentomaru ha sido avistado. Ha sido quemado hasta quedar como carbón. Joder, pobre Sentomaru, tío. Se lo han follado. Sentomaru. ¿Qué haces, Sentomaru? ¿Qué? ¡Of! ¿Por qué me da a mí que Sentomaru va a estar siendo una pieza clave de que Bonnie no se haya desnucado en la caída? Mira. ¿Qué haces, Sentomaru? Ah, Bonnie. Sal de aquí que vienen los marines. Efectivamente. Mira, o sea, Sentomaru se está ganando un título de MVP de EGED. ¡Qué flipas! Vaya resistencia a la madre que le parió. Sentomaru. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debería seguir escondiéndome hasta que todo termine? Labo Face. Ojo en Labo Face. Zoro, ¿tú también estás peleando? Clang, clang. Solo mantén tu concentración en Kizaru. Ojo. Zoro contra... Zoro contra Luchi. Ule, ule, ule. Vamos a ver, vamos a ver. Zoro contra Luchi. Esto es de lo que más me apetece ver, ¿eh? A ver si Zoro ha alcanzado el nivel de este Luchi. O si del revés, Luchi es digno de llegar al nivel de Zoro. Veremos quién es más fuerte que quién. Mira, mira, mira. Ule, 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 ule. ¡Qué leyenda! ¡Qué leyenda, la madre que le parió! Estos son los... Estos son los mugiwaras consiguiendo salir de Edgehead en vez de con el Shani con un coche eléctrico. Hemos conseguido salir de alguna manera, por lo menos. Con este nivel de poder, no hay manera de que te dejes que luchar contra mi capitán. Ojo, ¿eh? Está diciendo que no está tan chetao. Quizá tengas razón. Creo que valdrá la pena matar a la mano derecha de un yongo. Me gusta, me gusta, me gusta. Parece que... Hostia, Kizaru, ¿voy a caer al agua? No, hombre, no creo. No le dará tiempo. Hará algo rollo luz en plan... Y ya está. Y se la pela todo. Estaría guapo que cayera al agua, ¿eh? Rollo como cuando Big Mom cayó en el agua en Wano. Al nada más llegar a Wano. Que fue como... Hostia, ¿y qué pasa ahora con Big Mom? Pues estaría guapo que pasara lo mismo con Kizaru. Pero la verdad que no tiene pinta. Rebotará en algún lado o alguna mierda. De hecho, ojo con que no juegue con los reflejos del agua. En plan rollo, como que el reflejo del agua cuando da el sol, hay una luz ahí en el reflejo. Pues que rebote con esa luz o alguna mierda rara. Ojo. Voy a caer en el mar. Y aquí parece que se la pela todo tres huevos y... Y efecto, se vuelve luz y ya está, ¿no? Ya... Ya Shakani no Magatama. Ah, la típica de los... Yashakani no Magatama. Me encanta cuando dice ese ataque. Ah, hace como cuando Zoro cayó en Wano. Que estaba cayendo Onigashima y mete como un espadazo al aire que le echa para atrás. Pues literalmente lo mismo. Se convierte en luz y vuelve. Parece ser que vuelve hacia Ejeb tan tranquilo. Y de hecho, hostia, vuelve... Bueno, como la propia luz, vuelve rápido. Luffy se va a comer una hostia guapa ahora. Supongo que pondrá cara ridícula. Aquí está que se le sale. ¡Hola, Kagen Bunshin! ¡Hostia! El puto Kizaru, tú. Haciendo un Kagen Bunshin no Jutsu ahí de... Un clon de luz. De hecho, es todo lo contrario a un clon de Naruto. Porque Naruto son Kagen Bunshins, clones de sombras. En este caso son clones de luz. Luffy flipándolo. Pero aquí entiendo que Luffy tendrá el tamaño normal, ¿no? O sea, no... Aquí ya no será grande, ¿no? Porque si no... Son todos gigantes. Ama no Mura... Ah, la espada con la que peleó contra Kizaru. O sea, contra Raylit. Epicardo. Luffy esquiva. Bien. Con su Haki. Bueno, claro. A ver, a ver. Ouch. Gomu Gomu no. Don't whip. A ver, tengo que entender esta imagen, ¿eh? Tengo que entender esta imagen porque... Luffy que se supone que va con Haki... Aquí está haciendo como... Está como desintegrándolo. Como si lo golpearan sin Haki, ¿no? Ah, vale. No, es que son literalmente... Vale. Vale. Es que son literalmente como clones. Y hay uno auténtico. Es como esas cosas... ¡Holo, holo! ¿Cuál es el verdadero? Ah, las colo-holo. Los... Al principio de Head, no sé si recordáis. Al principio de Head había como monstruos gigantescos y tal que querían pegarles y no podían pegarles porque son hologramas. Literalmente. Pues esto es lo mismo. Pues eso es un problema, ¿eh? Te tengo. Gomu Gomu no. Don't stamp. Y... Nah. Ninguno de ellos tampoco. ¿Logré dar la real? ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué? Pizarro estará por ahí abajo liándola con algo... ¡Uf! Usopp. A ver qué hace Usopp. El que cayó en la trampa fui yo. Mira cómo se le salen los ojos, tío. Es que... ¡Luffy! No se puede ser tan dependiente de Luffy, tío. Ahora esto es extraño. ¿Dónde fue Vegapunk? Por aquí sale... Ahí sale Vegapunk. ¡Espera! Déjame participar también, Vegapunk. Claro, está el pobre Sanji que no va a poder salvar a... ¡Mira, está aquí agarrado! ¿Qué pasó? ¡Tu expresión cambió de repente! No se atrevan a ponerle ni un dedo encima más. ¡Marines! Estoy en camino a salvarte ahora, Bonnie. No dejaré que una joven muera bajo mi supervisión. Claro, se supone que... Tendría que cuidarle Vegapunk. Digo yo, ¿no? Al ser hija de Kuma. ¡Viejo cabeza de manzana! ¡No salgas fuera! ¡Vas a hacer que te maten! ¿Dónde piensas ir, Vegapunk? La verdad que está bastante loco Vegapunk... Pelándosela a todo, ¿eh? Que Vegapunk está como típico cegado. Cuando vas a salvar a alguien, ¿sabes? De... Bueno, no me ha pasado nunca, obviamente. Pero como que están tan cegados en salvar a alguien que le da igual todo lo demás. Su entorno y todo. Y parece que está un poco en esa situación. Y es curioso porque Vegapunk es un cagado, ¿eh? Y busca siempre salvar el culo o sea lo que sea. Pero claro, con Bonnie será diferente puesto que al final... Kuma es mucho Kuma. Bueno, este capítulo lo estamos leyendo bastante rápido, ¿eh? O sea... No le debe de quedar mucho. De momento tampoco está siendo un mega super capítulo. Sinceramente, está siendo un capítulo bastante normalito, de transición y poco más. O sea, un desarrollo literalmente de lo que pone en el título. Luffy vs. Kizaru. Está a punto de preparar el disparo. Y Luffy, ¿cómo no? ¡Ojo! Tiene una cara de merluza aquí Luffy. O sea, tiene una cara de mierda. Espectacular, ¿eh? Tiene pinta... Puede ser que... ¡Ah! Es que se lo ha comido. Ha disparado. Está aquí ya el rayo. Que se ve aquí el rayo. Ha disparado ya y se lo ha... Se lo ha comido, tío. O sea... Esta fruta... O sea, hace que pierda la seriedad cualquier combate, literalmente, ¿eh? Se le sale la luz por todos los lados. Y es que... Y fuma es esta, tío. Eso quema. Hombre, normal. Yo también voy. Lily, Frankie. Usa al Shogun para transportar el barco. Ojo, el Frankie Shogun. Claro, tiene sentido. Vamos a la costa de G, donde están los marines metiendo ahí tremendos vergasos. Reportando. Justo ahora el Dr. Vegapunk ha bajado del estrato superior al Lavoface. Vale, supongo que se lo estarán comentando a... Mira, toda la luz, ¿eh? Está como todo el dibujo así como de luz. Como si estuviera saliendo todo luz. Supongo que por los ataques de Kizaru. Y todo esto, yo entiendo que se lo estarán informando a Saturnino, sobre todo. La cúpula fronteriza está parcialmente deshabilitada, bloqueándola una vez más. Atención a todos los pacifistas. Este es un cambio de orden de mando de Vegapunk. Deben purgar a todos los marines de la isla. Toma ya, se van a follar a todos los marines. Ojo. ¿Esto cambiará las cosas? No, claro no. No lo va a cambiar. Claro. No lo va a cambiar. Saturnino está por encima. El Gorosei es la máxima autoridad de... Tanto de los serafines como de los pacifistas. Y la semana que viene descanso. ¡Bien! ¡Yupi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! La semana que viene descanso. Justo lo que me apetecía. Pues... La verdad que bastante sin más el capítulo, ¿eh? Muy, muy, muy sin más. No he sentido hype en ningún momento. Es un capítulo de transición, pero muy irrelevante de momento. O sea, quiere decir, este capítulo... Lo único que pasa es que Vegapunk ha salido de su zona de confort, digamos. Pero en lo demás no ha pasado absolutamente nada especial. Esto se va a poner feo en el siguiente cap seguro. A partir del siguiente capítulo puede pasar. El mejor diálogo fue el de Luchi reconociendo a cómo Zoro es el segundo al mando. También es verdad. También es verdad. Y el hecho de que lo que comentábamos al principio del stream, de que no se ha comentado nada de aquel capítulo ni nada esta semana, pues la verdad que cabe la posibilidad de que sea precisamente debido a esto, ¿no? A que es bastante cutre. Y también lo que dice Nike. Muy poco detallado. O sea, es un capítulo, no sé, como muy como si Oda lo hubiera hecho a prisas, ¿sabes? Ojo a Alex lo que dice, ¿eh? Luffy se ha tragado un ataque de Kizaru igual que Im con el de Shabo. Ojo, ¿eh? Hostia, de verdad, ¿eh? Se lo ha comido... Luffy dice que quema, a diferencia de Im que se lo comió tan tranquilo, pero... Hostia puta, que van a tener... Van a tener la misma... El mismo rollo de fruta. El dios del sol y el dios de la luna, o alguna mierda así, o el dios de la tierra, o yo que sé. Alguna mierda rara va a tener Im que tiene el mismo rollo de fruta que este, que Luffy, ¿eh? Poca broma. Con esa similitud tal vez más cercana de lo que esperábamos entre Luffy e Im. Ojo a eso. Dentro de dos semanitas, cuando volvamos con el manga, seguro que empieza a liarse mucho más. Seguro que, bueno, los Vegapunk descubrirán que los pacifistas no le van a hacer caso. Porque está dada por órdenes del Gorosei, nada más ni nada menos. Y esos están por encima de todo. Así que, lo dicho, no nos preocupemos porque seguramente vengan cositas muy buenas de aquí a un par de semanas. Muchísimas gracias Nakamas por haber venido a este directito. Para los Nakamas que estéis viendo esto en YouTube, pues nada, pues simplemente darle ahí debajo al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo para los Nakamas de YouTube. Y lo dicho, muchas gracias y nos vemos mañana con mucho más contenido. Chao, chao.